Presidente, una foto. De impacto. El presidente Bukele acaba de reaccionar ante la noticia que la oposición quiere realizar. Hay otro comentario que dijeron, es que algunas diputadas están diciendo que si la oposición tiene mayoría en la asamblea lo primero que va a hacer es derrocar al presidente. Sí, es que eso va a pasar. Ah, sí. Después de las elecciones aseguran que habrá posibilidad de destituir de la presidencia a Nayib Bukele por diputados de oposición que lleguen a la asamblea. Eso será después de las elecciones de este próximo domingo 4 de febrero. Y es que un férreo opositor, en plena televisión nacional, lo afirmó que a la llegada de los diputados de oposición a la asamblea, lo primero que van a hacer es destituir a Nayib Bukele. Y entonces el panorama para el presidente pudiera ser complicado si la asamblea le queda... Mira, acuérdate que los diputados toman posesión el primero de mayo, ¿verdad? El dictador tomaría posesión el primero de junio. ¡Guau! Hay 30 días. Hay 30 días ahí. ¿Verdad? En ese espacio tienen que destituirlo. Vea las declaraciones y luego le mostraremos qué fue lo que respondió el presidente Bukele. Que quede claro. Miren. Pero mira, había otro comentario, Ronald, perdón. Hay otro comentario que dijeron, es que algunas diputadas están diciendo que si la oposición tiene mayoría en la asamblea, lo primero que va a hacer es derrocar al presidente. Sí, es que eso va a pasar. Ah. Sí. Pero no es derrocar al presidente. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué ordena la constitución? A ver, contanos. O sea, la constitución tiene un artículo claro que le ordena a la asamblea legislativa desconocer a aquel que se quede un día más en la presidencia. Entonces es una obligación de la asamblea. O sea, fíjate que yo estuve aprendiendo de vos estos días. Estuve de entrevistador. Ah. Sí, entonces yo te veía vos para ir así. Entonces estuve dirigiendo unos debates, dirigí unos 10, 12 debates de diputados de la oposición. Me invitaron a unos canales de California, con dos canales de California, ¿verdad? Entonces, yo la última pregunta que les hacía, te hablo de diputados de oposición, de la Claudita Ortiz, que vos vas a ver que soy fan de ella, cuando era candidata, ¿verdad? Ella va a quedar del sistema. Bueno, espero que sí. El Castro la ha hecho diputada. Qué bueno. El único bueno que ha hecho ese tipo promocionarme a Claudia. Mira, inclusive la tuya a ella es uno de los debates, ¿verdad? ¿Vos vas a votar por diputados o por Claudia? Yo voto en Santa Tecla, vos. Ah, la libertad. Sí, yo soy de la libertad, yo soy de Tecla. No, porque si votara aquí votaría por Claudia a ciegas. Ajá. ¿Verdad? Y usted va a votar por arena en diputado, en presidente. O a lo mejor por el frente. ¿Por el chino? Para diputados. Ah, por el frente y por diputados. Si no, el chino no, si el chino no. No, el chino no. ¿Pero diputados entonces? A lo mejor por el frente. Por el frente, va. Sigamos, sigamos con el desplazamiento. Entonces, yo, la última pregunta que le hacía en todos los debates a mis amigos que entrevistaba, que los ponía a debatir ahí, era, si la oposición tiene una correlación de fuerzas a su favor, tiene mayoría, en la asamblea legislativa, usted estaría dispuesto a votar para destituir al presidente, de acuerdo al artículo de la constitución. ¿Sabes cuántos dijeron que no? Ninguno. Todos dijeron que sí. Todos. Nadie se acobardó. Y te digo que entrevisté a unos 40 candidatos de la oposición. Entonces, usted tiene la facultad de hacerlo. Sí, es legal. Es legal como la insurrección del pueblo. O sea, la constitución ordena insurreccionarse al pueblo, ¿verdad? En una dictadura. Y le ordena a la asamblea desconocer al candidato ilegal. Eso es legal en este país. O sea, que no estamos hablando de golpes de Estado ni cosas de esas, ¿verdad? Yo nunca estaría de acuerdo en que aquí volviéramos a los golpes de Estado. Ahí te van a sacar los troles de que... Entonces vos estás sugiriendo que volvamos al pasado de los mismos de siempre. Mira, a mí como los troles hasta me caen bien, ya tengo varios fans ahí. Ah, ¿no? Además, algunos se han reconvertido. Me han pedido disculpas. Va. Hay unos troles que hoy están a favor mío. ¿Por qué? Porque no he cambiado mi posición, Julio. Yo he estado en contra de este régimen desde el principio. Más bien desde que ya vi que iba a ser un gobierno fascista desde ese momento. Pero al principio sí estabas bien con ustedes. Al principio nadie podía decir nada, ¿verdad? Cuando ya pasó lo de la Asamblea Legislativa que llegó con el Ejército, aquel que siguiera allí ya era un fascista o un tonto. Mira, ¿y tu amigo Félix Suyot se va a reelegir otra vez? Pues sí. ¿Y entonces? Mira, ¿y entonces el panorama para el presidente pudiera ser complicado si la Asamblea le queda...? Mira, acuérdate que los diputados toman posesión el primero de mayo, ¿verdad? El dictador tomaría posesión el primero de junio. ¡Guau! ¿Verdad? Hay 30 días. 30 días ahí. ¿Verdad? En ese espacio tienen que destituirlo. Y sería presidente en segundo lugar, sería legal. O sea que aquí el presidente legal, con ese fraude y con todo, va a ser el segundo. Ese es el presidente. Ese es legal, el Ejército. El que quede en segundo lugar. Claro. Porque si Bukele es primero, él es ilegal. Él es inconstitucional e inmoral. O sea que después de las elecciones del presidente, si él queda en primer lugar y hay otro que queda en segundo, luego vienen diputados y los diputados quedan, no le queda favorable a Bukele, estos diputados pueden, el 1 de mayo, desconocer al presidente. Así es. Y nombrar al presidente legal que quedó en segundo lugar. Que es legal. Así. Que según tu posición sería Joel. Sería Joel Sánchez, sí. Él sería el presidente de la República. ¿Y esto no le cree en estabilidad al país, Juan? Bueno, pero que más inestabilidad que es la que tenemos, Julio. Si tenemos el poder concentrado en una persona. Él domina la asamblea. En la asamblea lo que hay son puya botones. Pero veamos ese escenario. Ponele punto y veamos otra parte. Pero no tiene el sistema judicial a su favor. No tiene la Corte Suprema a su favor. Bukele no tiene el ejército a su favor. ¿Cómo no? ¿Entonces? No, si él se puede quedar ahí. Cuando tienes el ejército te puedes quedar ahí. Claro, matando a los demás. Metiendo a los presos. ¿Qué hizo Ortega? Metió presos a todos los candidatos que iban contra él. ¿Los lo pueden hacer aquí? Teniendo a ese ministro de la defensa y a ese jefe de la policía. Claro que pueden matar gente. Pero es la inestabilidad que te digo que podría pasar. No, si es que la inestabilidad la genera el presidente. La genera el ministro de la defensa y el jefe de la policía. ¿Y eso es lo que genera la inestabilidad aquí? Si quiere generar terror, el terror está en la... El mandatario al percatarse de estas declaraciones afirmó lo siguiente. En la dictadura, los opositores pueden decir esto en televisión y no pasa nada. Esas fueron las declaraciones del presidente, ya que aquí los opositores lo tratan de autoritario. Y todo eso. Pero lo cierto es que, en las calles y en Televisión Nacional, los opositores dicen lo que quieren y nadie les dice nada. Dejando claro que aquí hay democracia y libre expresión. Eso es lo que les hace ver el presidente Bukele. Pero, ¿ustedes qué opinan ante esta información? Es que algunas diputadas están diciendo que si la oposición tiene mayoría en la Asamblea, lo primero que va a hacer es derrocar al presidente. Sí, es que eso va a pasar. Ah. Sí. Entonces, es una obligación de la Asamblea. Entonces, yo, la última pregunta que le hacía en todos los debates a mis amigos que entrevistaba, que los ponía a debatir ahí, era, si la oposición tiene una correlación de fuerzas a su favor, tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, ¿ustedes estarían dispuestos a votar para destituir al presidente de acuerdo al artículo de la Constitución? ¿Sabes cuántos dijeron que no? Ninguno. Todos dijeron que sí.